Finlandia, el secreto del país más feliz del mundo. ¿Secreto? No es ningún secreto porque son felices. ¿Receta? ¿Le pones un poco de PIB e inversiones? ¿Añades unas megatoneladas de emisiones de CO2? A ver... Finlandia es uno de los países más contaminantes del mundo. Gemma, a ver si me ayudas. Los rankings ponen a Finlandia por las nubes, pero lo que tiene realmente alto es su impacto ambiental en todo el planeta. Yo creo que aquí hay algo que contar. Y tanto. Esos rankings no lo cuentan todo. Digamos que no son muy coherentes. Dejan de lado lo ecológico, pero no solo eso. Estados Unidos, por ejemplo, parece un modelo de democracia, ¿no? Pero a la vez es uno de los países que más armas vende a todo el mundo. O Japón, un país muy avanzado, pero... ¿y las mujeres? ¿Dirían lo mismo? Claro, tienes razón. Es como si estuviéramos valorando solo una parte. Pero ¿cómo contrastarlo? ¿Cómo podríamos medir esa coherencia, igual que medimos todo lo demás? Ok, gracias compañera. A ver, a ver... Necesito un índice que mida la coherencia de las políticas con un modelo de desarrollo que sea sostenible. Vamos Google, haz tu magia. Bingo. Vamos a ver. Finlandia, democracia sólida, buen nivel de vida, políticas feministas... Pero ahí está. La dimensión ecológica no está a la altura y, además, está en la franja de países que mayor presión ejercen sobre el planeta. Y lo mismo con Dinamarca, Noruega, Islandia... Muy felices, pero ¿a qué precio? Y en amarillo... Políticas socioeconómicas, Alemania no defrauda. O sí, tiene una transparencia financiera bajísima, cerca de Suiza o Luxemburgo. ¡Guau! Este índice es una mina. Abres un poco la mirada y todo coge otro color. Seguiré investigando, pero de momento ya tengo titular. Para cambiar el mundo, hay que cambiar la mirada. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá.